Música Hola, bienvenidos a un nuevo video ¿Tu gatita ha estado en contacto con algún macho? ¿Tienes dudas de que esté embarazada? Quédate y a continuación te diré 10 signos de embarazo que podremos notar en una gatita que está embarazada Número 1. Vómitos Al igual que algunas mujeres, cuando están embarazadas, las gatitas pueden atravesar por una pequeña etapa de vómitos Pero como dije al principio, solo algunas gatitas pueden presentar este síntoma No todas, ya que todas las gatitas son totalmente diferentes en el proceso de su embarazo Número 2. Incremento del tamaño y color de las mamas Aproximadamente entre los 15 y 18 días de gestación, podrás notar que las mamas de tu gatita se alargan un poco y toman un color más rojo Estas se seguirán desarrollando durante todo el embarazo debido a que se preparan para amamantar a las futuras crías Así que ya sabes, si tu gatita tiene las mamas un poco más rojas y alargadas, puede que esté embarazada Número 3. Aumento de sed La gatita comenzará a beber más de lo habitual, ya que se cansará más y necesitará mantenerse más hidratada Por ello siempre ten a disposición de tu gatita agua limpia y fresca en todo momento Número 4. Aumento del apetito Nuestra gatita comenzará a comer más de lo habitual, incluso el doble Esto porque ya no solamente se alimenta a ella, sino también se alimentan los cachorros que están creciendo en su vientre Y por lo consiguiente esta señal de embarazo, que es el aumento del apetito, nos llevará a la siguiente señal de embarazo Sí, sí El dichoso aumento del peso La futura mamá aumentará poco a poco entre 1 y 2 kilos Esto dependerá completamente del número de gatitos que vaya a tener Por ello es bueno llevar un buen control del peso de nuestra gatita Para cualquier anomalía, nosotros también darnos una pequeña idea de que algo está ocurriendo Número 6. Sueño La gatita dormirá más de lo habitual Como ya había dicho anteriormente, la gatita se cansará fácilmente y preferirá estar en reposo Por ello es importante que si tu gatita está pasando por esta etapa La dejes dormir y no molestes sus horas de sueño Ya que para ellas son muy reparadoras y le ayudan bastante en su descanso Así que ya sabes, si tu gatita está dormida en este proceso no la molestes Número 7. Cambio de postura para dormir o recostarse Después de la cuarta semana de gestación a nuestra gatita ya se le notará un aumento en el tamaño del vientre Y comenzará a repostarse de lado Esto será lo más cómodo para ella y para los gatitos Lo hace para sentirse más cómoda ella y para mejorar la comodidad de sus gatitos dentro del vientre Número 8. La ausencia del celo Una gata embarazada no entrará en celo Por lo cual si tu gatita no ha entrado en celo durante algunas semanas Es probable que esté embarazada Número 9. El cambio en su comportamiento Esto no es en todas las gatitas pero sí en algunas Así que si tu gatita era mimosa, cariñosa Puede que se vuelva más irritable, más gruñona Que no quiera estar más tiempo con nosotros O por el contrario, si tu gatita era gruñona, arisca Muy distante hacia ti Puede que con la llegada de su embarazo Cambie su comportamiento y se vuelva más mimosa Más juguetona E incluso busque estar más tiempo con nosotros Que del que estaba anteriormente Número 10. Busca estar sola La futura mamá buscará la tranquilidad para no estresarse Por ello, si tienes más gatitos Es normal que evite pasar tiempo con ellos Y prefiera mejor dormir escondida y apartada de ellos Esto es completamente normal Y enseguida se le quitará una vez Pase por el proceso de maternidad Finalmente les daré un consejo Nunca automediquen a su gatita Si tienen la sospecha de que está embarazada Ya que darle algún medicamento Que sea para humano O que no sea indicado para ella Podría producirle algún aborto Lo mejor es que si tienes sospechas de que tu gatita está embarazada Acuera al veterinario lo antes posible para que puedan llevar un buen control de este Así que amigos, esto ha sido todo por el video de hoy Espero les haya gustado Le den like, se suscriban al canal Y activen la campanita para que youtube les avise cada vez que subo un nuevo video Y recuerden Si tienen alguna duda No olviden hacérmela saber en la cajita de comentarios O en mi instagram Que es planmasjotas sin espacios y con minúsculas Y yo les estaré respondiendo a todos Un saludo Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 Gracias.